Zelensky, expresidente de Ucrania, regresa a su carrera de comediante Véanlo por el lado positivo, ¿no? O sea, al final es como que, bueno, güey Fuiste un pésimo títere de la OTAN Te usaron para lo que se necesitó Salió otra guerra más rentable, por otro lado Y decidieron saltar el barco y meterse a esa g... Aparte no está Rusia, entonces el riesgo de perder a lo mejor era menor Y Zelensky dice que, bueno, pues el chiste es para ustedes Yo voy a regresar a hacer comedia Y aquí es su primer show de stand-up Después de que pierde el mandato Y regresa a un club de comedia Ah, brillante, güey Yo siempre supe que esta era la verdadera vocación de Zelensky Siempre supe que Zelensky, güey, era un gran comediante ¿Por qué salió? No entiendo por qué dejó... Es un gran comediante O sea, chistesote de qué Oye, este, pues si no me pueden dar dinero Denme crédito Se los pago después de ganar la c... Le faltó el bailecillo O sea, faltó un bailecito La neta, faltó tiktokear tantillo La neta, pobrecito, tuvo al Chile Es el resumen de el lugar incorrecto en el momento incorrecto El vato queda como presidente de Ucrania Después de que la OTAN comete un golpecillo de estado De eso que casi no les gusta hacer, ¿sabes? Esas intervenciones de Ah, tu país está votando y es democrático Bien ¿Qué? ¿Van a usar la democracia para poner un socialista? Mal Ahí les va un golpe de estado Ponen a Zelensky después del 2014 Este hoy queda como presidente en un muy mal momento Y Zelensky cargaba con la esperanza del occidente Era así como el gran líder del mundo libre Representando a los oprimidos El caso es que este comediante que acabó siendo presidente Aquí lo vemos en un resumen de su historia Primero, persona del año Valadomir Zelensky y el espíritu de Ucrania Vean aquí, todos los héroes nacionales como bandera Para militares fáciles Pura gente rancia Y mucho, mucho azul con amarillo Sus ojos están exageradamente caricaturizados Para despertar un tipo de apatía Tiene una cara como de Quiero ir al baño Pero todavía no estoy listo Y me estoy aguantando No quiero estar en esta foto Siento que esto va a acabar súper mal Me falta una raya para tolerar estas conversaciones Después lo vemos serio Ahora sí la guerra se puso seria Se llevaron una madriza Por parte de una fracción del ejército ruso Sobreestimaron por muchísimo su capacidad Y les dieron una nalgada de padrastro enojado Y aquí vemos a Zelensky más sobrio En la oscuridad Solo, eh Antes estaba acompañado de toda Ucrania Después incluso Ucrania lo abandonó Y aquí lo vemos aislado En blanco y negro Un poco más sobrio De perfil De lado Ahora es el líder Ahora él es el líder Ahora él tiene la responsabilidad Y para terminar esta historia La última portada del Time fue Nadie cree nuestra victoria como yo Nadie Han pasado dos años Rusia sigue controlando Un quinto del territorio ucraniano Miles de decenas de ucranianos han muerto El apoyo internacional se reduce La pelea solitaria de Baladomir Zelensky Qué raro, ¿no? O sea, qué raro su ciclo narrativo O sea, su jornada del héroe Realmente muy abstracta De ser un comediante mediocre Después hacer un pésimo títere Para los intereses de la OTAN Y ahora regresar a ser comediante Y eventualmente va a tener probablemente El mismo final que Gaddafi Que Osama Bin Laden Yo no sé si Zelensky estaba poniendo atención Pero estos títeres de la OTAN Y los títeres de Estados Unidos Acaban muy mal Pero sumamente mal